Aquí seguimos, no nos hemos movido nada. Y pues si no, la fábrica esta explotó. Ahí está. Mira, hasta podríamos regresar, ¿verdad? Parece. Vamos a seguir. ¿Cuántas hierbas tengo? Dos. Ok, tengo que irme con un poco de cuidado. Quiero irme a cerrar esta ventana que me pide, no sé qué cosa. Ok, listo. Vámonos. Neil era niña, no estaban en la fábrica. No, debería haberte hecho caso. Neil no escribió esa nota. Es imposible. Ok. Claire. ¿Por qué Claire? ¡Joder! ¡Ay! ¡Chinzor, tú! Ya encarré. Bájala. No puede ser. Es de terras, ¿eh? Eso de que tú hablas no sabe nada. No tiene pulsera. ¿Por qué no tienes pulsera? ¿Tú piensas que yo ser mujer? Joder, viejales. ¿No tienes ni idea? Tienes que salir de aquí antes de que sea tarde. Ni hablar. Quedarme en mi casa. Ahora, vete. Frente como vosotros, venir a nuestra isla y saquearlo todo. Si ahora, al tener problemas, no va a quitar. Y ir a morir en vuestro superviviente, este serre mío. Ok. Así que se me vive aquí. ¿Qué es eso, F.R.C.A.M.? Los tipos así me tienen arma. ¿Quieres decir cómo va? Tú dices, ¿eh? Vayamos por la izquierda y ellos van por la derecha solo por el poder. Sí. Mi hermano mayor también era así. La acabé una vez y... No hacía falta que me ayudara a sentirme mal. A ver, capacidad nivel 3. Ok. Si recibimos la capacidad a esta. No se puede. Tampoco. A esta. Claro. Se fue acá para allá. Oh, y estamos... A lo mejor este tipo tiene algo que ver con Barry y con la niña, ¿verdad? Natalie, en el futuro. En los meses venideros. Ok. Ok. Aquí es coleccionable. Ok. 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 Ah, paso por un goceito. Ok, bicho. Vamos a encontrar con un bicho aquí. Ok, aquí no hay nada. Oh, si, mira, hay una palanca ahí. Esta lleva porque se vea Claire. Y la munición que le agarre ella. Ok, no sé qué pasó, pero algo pasó. Se abrió ahí. Bueno, pues antes de ir para allá. Voy a investigar este lado. Creo que se abrió ahí. Ok. No. 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 ¡Adiós! ¡Ole, que no es tipo un lugar! ¡Defiéndete Moira! ¡Camina Claire! ¡Defiéndete! ¡Oh joder! Ahí está. ¡Ándale Moira! La munición de ametralladora A pesar de que tenía mucha munición Se me acabó muy rápido Resulta que ese gordo Pasó a ser un enemigo común Pero parece que le bajan la resistencia No, 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 no No sé por qué creo que voy en el camino incorrecto Pero da igual, vamos No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Oh, mira que una linterna de las deshaces Supongo que las deshaces ¿Qué es eso? Ups, se emocionó Eso no tiene buena pinta Me hacen un ataque Vamos para acá ¿Por qué vas a atacar? Voy a hacer esto cuando vas a atacar ¿Por qué? ¡Maldito! 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 ¿Todo un eliquete o algo? ¡Maldito! ¡Maldito! Combinado con... ¡Maldito! 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 Ahí está Ay no... no me gusta eso de control a dos y que con a uno... Trata a tocar a dos para que se aleje y... va y lo ataca... Qué tonto Gracias. 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 Ok. Qué huellas. Bueno. Había huellas ahí. Un topacio. ¿Ruby? Un topacio. Ajá, lo puedo ver. Lo siento, lo puedo ver con algo. ¡Vámonos! Era algo allí. Vi algo acá, vi algo aquí, o al menos me imaginé ver algo ahí. Sí sí sí, dije. No, no, que las hierbas se las dé a esta, a esta clave, ¿verdad? Dar, y también las balas, tío. Dar, dar, ok. Esto sí que la agarra. Y ya que ver que empieza a cargar. Aquí. Toma por culo. 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 Aguanta Algo lioso estuvo aquí el asunto Bueno Mira como es el efecto de la ropa mojada de Claire Eso está bien Eso ya es una especie de atajo Pues no te lo sabríamos O tal vez sí Pero no te lo hagas No lo he tomado. Un golpe de palanca y un cuchillazo, claro que no se tienen que morir. Muchas gracias. Oh, no, no, no. ¡Gracias! 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 Bueno, por lo menos se ve que es que bueno que va a atacar a Moira, ¿verdad? Mira, ya debajo hay algo Y ahorita vemos ¡Espera! 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 Así empieza de mejor Especial, ¿ok? ¡Gracias! 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 ¡Despavor! ¡Bras! ¡Gracias! 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 Nada por aquí. Nada por allá. Ok. Ok, pues pongo que ahora sí, vámonos Sígame Voy para allá Voy para allá ¿Tiempo vamos? Ok, está el tiempo Ok, hacia arriba, ¿verdad? Ok, hacia arriba Vamos a acelerar sube No me gusta la pinta de este lugar ¿Cómo no se ve esto de sombra, mira? Ya deberíamos haber llegado a la torre, ¿no? Eso creo ¿Qué es esto? Parece una tumba Creo que la torre está sobre nosotros Espero que aún podamos atraparla A ver cómo subimos ¿Qué? ¿Qué está? Venga Ok Unos no tienen estrella Como esta El día por mis hermanos Venimos con la señora Alex a esta isla Ella la llama número 46 Nuestros esfuerzos han traído prosperidad a la isla Pero además hemos venido a ayudar a la señora a completar su nacimiento Habéis llevado a cabo vuestras tareas con gran entusiasmo Incluso en vuestra tarea final La primera de la señora Datos de vital importancia Costa de noves Vuestras propias vidas Serviremos a la señora hasta el final Os considero mis compañeros y mis amigos Ayudaré a la señora a finalizar Algo que todos esperamos Os prometo que ningún sacrificio será en vano Descansen en paz Ok No me da ni una pista Ni idea eh Si queréis saber la verdad Prestad jurídame en orden Solos Prenderos de vuestros pecados No tendrás No tendrás Así que no tendrás Tumba Tu rostro En tu espalda Estarás Cuarto Tomas Y por el cuarto Perderás La cabeza Ok Bueno Que locura No tendrá No tendrás Mas Far Y No tendrás Mas ¡Arriba las manos! Me gusta como... ...está demasiado tranquilo. Una hierba de poder. A ver... Perfecto. Un montón de munición, hierba y todo. Stuart. Han llegado las muestras de África. La velocidad de la infección es extraordinaria. No debería haberme esperado otra cosa de Wesker. Llévenselas al jefe de investigación y que todo el personal empiece a trabajar ello inmediato. El virus de povos es solo cuestión de tiempo. Tengo todo lo que necesito para la fase final de mi plano. Ok, vamos a dejarla aquí señores. No me voy a mover, ¿da? Aquí me voy a quedar. Pero vamos a apagar aquí el gameplay y entonces seguimos en el siguiente.